Buenas tardes amigos de Guerrero, espero que hayan tenido una feliz Navidad y les deseo lo mejor para el 2014. Y que mejor manera de empezar el año nuevo que mejorando y creciendo juntos en el deporte que amamos, el baloncesto. No pierdas la oportunidad de inscribirte en el campo internacional de baloncesto conmigo, Coach Humberto González, y varios otros coaches de tu área, todos con la misma meta, para que tú subas tu nivel del baloncesto. El campamento tomará a cabo el primero, segundo y tercero de febrero en Chilpancingo Guerrero. No te podemos ayudar si no te inscribes. Inscríbete ya.